Salud ¡Aquítame! Juan Jesús que pante sé con el burro Juan y Pantezco que esquilito y panicamana hasta teco para Kichewaskia Esquilistoco Amo Ximumas Matika Am Jerusalén y Wane Chiquitaka Amo Tanahuatika Ya Wala y Pantezco Neburro Achtuvia Tojuante y Katitimumaschikawa Amo Tismachiliske para Jesús que también te haya que esquilito y panicamana hasta teco para Mochivas Pero que más Jesús me gustaría que te haya que esquilito de que es la misma que esquilito y panicamana hasta teco para Kichewaskia o para Masegorme Masegorme Kichewilika Bueno, que anoche no para Masegorme que te haya que esquilito que más que no es que Lázaro se acampanó para usted y Pantepe talo chichiquinishwiyaya se quino que Kichewanotuya Guayayayayayayayayayayayayayayayayaya Guayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Gracias.